Estuvo a punto de quedarse sin carrera cuando apenas era un niño. Sin embargo, peleó con todo para acabar siendo uno de los mejores porteros de la liga española, donde vivió momentos muy buenos y algunos realmente amargos por culpa de las rivalidades existentes en este deporte. En el Barça, fueron testigos de ello. Hoy, en Historias de Venom, Claudio Bravo. Hay personas que afirman que en esto del fútbol los grandes olvidados suelen ser los porteros. De hecho, en cierta medida, llevan parte de razón. Cuando nos ponemos a hacer listados tipo mejores futbolistas de todos los tiempos, es muy complicado que en las primeras posiciones aparezca algún guardameta. Es más, solo basta con ver el protagonismo que reciben en las famosas galas de premios individuales. No obstante, eso no significa que no haya porteros que han marcado un antes y un después en la historia de este deporte, de un determinado equipo o de un país. Precisamente, en este último sentido, se me viene a la mente un nombre, Claudio Bravo. Y es que el chileno dejó el listón muy alto con su país y también consiguió grandes cosas en equipos europeos, como es el caso del Barcelona. Precisamente, con esta camiseta protagonizó una de las rivalidades más interesantes de los últimos tiempos y que le hizo crecer como profesional, pero que también le dejó un recuerdo del club azulgrana un tanto controvertido. Además de todo ello, Claudio Bravo guarda consigo algún que otro secreto que merece la pena conocer y que yo, como ya te podrás imaginar, vengo a descubrirte. Permanece muy atento porque no quiero que te pierdas nada. En primer lugar, vamos a abordar los inicios de Claudio Bravo porque estoy seguro que no te imaginas cómo estuvieron a punto de cargarse su carrera porque era bajito. Sí, como lo oyes. Como muchos otros niños, Bravo empezó a jugar al fútbol en las calles y plazas de su barrio en Biluco. Por aquel entonces, solo era un hobby y un sueño que con el paso del tiempo empezó a convertirse en un objetivo. A diferencia de lo que ocurre con muchos niños que empiezan a practicar este deporte y que llegan a la portería por accidente o contra su voluntad, Claudio Bravo tuvo muy claro desde pequeño que él quería ser portero. Esa pasión le llevó a, con tan solo 9 años, ingresar en las categorías inferiores del mítico Colo Colo. Sin duda, estaba ante una oportunidad única y él, pese a ser un crío, era plenamente consciente de ello. Todos los días, su padre le llevaba los entrenamientos en coche. El trayecto era de más de una hora, pero no importaba, porque cualquier esfuerzo era poco para aquel niño que muy pronto se empapó de los consejos de Julio Rodríguez, formador de porteros en la cantera de la entidad chilena. Precisamente, Julio fue el primero en ver el enorme potencial de Claudio Bravo pese a su corta edad y asegura que fue él quien le insistió en que el portero, más allá de las manos, también debía dominar el juego de los pies. Apenas tenía 13 años y Claudio ya era un guardameta que despuntaba con creces. No obstante, ni Bravo ni Julio Rodríguez se imaginaban que aparecería un factor que pondría todo su trabajo en peligro, la altura. Hubo un momento en el que Claudio Bravo no acababa de dar el estirón y parecía que sería un futbolista muy bajo para el puesto que desempeñaba. Esta situación provocó que varios encargados de la cantera de Colo Colo quisiesen echarle cuando tenía 15 años. Es más, en la final de un torneo de cadetes, Bravo cometió un error que le costó el partido a Colo Colo. Inmediatamente después de aquello, uno de los responsables de la cantera bajó al vestuario y le dijo a Julio Rodríguez que Claudio Bravo debía estar fuera sí o sí. Afortunadamente, Julio arregló el problema, pero el joven jugador se enteró de lo ocurrido y lejos de venirse abajo, se llenó de rabia para seguir demostrando de lo que era capaz. Algo parecido a lo que le ocurrió años más tarde en el Barcelona. Y es que desde ese día en el que casi le arruinan la carrera por su altura y un error, Bravo empezó a callar bocas en Colo Colo hasta el punto de debutar con el primer equipo y convertirse en uno de los máximos referentes con tan solo 19 años. Acto seguido, fue capitán, ganó títulos importantes y dio el salto a Europa de la mano de la Real Sociedad, donde se curtió con creces y consiguió uno de los grandes objetivos de su carrera, embarcarse en las filas de un equipo llamado a luchar por todos los títulos. En junio de 2014, Claudio Bravo dejaba el cuadro vasco para unirse al Barça de Messi y Neymar. Los azulgranas estaban inmersos en un contexto algo complicado, puesto que venían de una temporada en blanco y necesitaban regenerar la plantilla. Se marcharon hombres importantes como Sesc, Alexis y los dos porteros, Víctor Valdés y Pinto. Por tanto, con Luis Enrique recién llegado al banquillo, el Barça se reforzó con Luis Suárez para el ataque y con el experimentado Claudio Bravo y el joven Ter Stegen para la portería. Esta última condición generó un gran debate en el Barça. ¿Quién debía ser el portero titular? ¿Claudio Bravo o Ter Stegen? Luis Enrique optó por tomar una decisión salomónica. Bravo jugaría la liga y Ter Stegen la Copa del Rey y la Champions. La cosa no pudo salir mejor porque los culés lo ganaron todo y ambos porteros pudieron sentirse importantes en la conquista de títulos y disputaron varios partidos. Pero el problema se acentuó más la siguiente temporada, cuando Ter Stegen reclamaba más protagonismo y Claudio Bravo era consciente de que también estaba haciendo méritos para ser titular. Esta competencia para ser el portero titular del Barça terminó por generar un conflicto que provocó que en 2016 Bravo se marchara traspasado al Manchester City de Guardiola, puesto que el club culé quiso darle confianza a Ter Stegen. Porque precisamente eso es lo que debes hacer tú con este vídeo, darle confianza haciendo clic en el botón de me gusta y suscribiéndote al canal. Y ahora sí, seguimos. Como te comentaba, Bravo se marchó del Barça y de la liga seguramente contra su voluntad, pero su convivencia en el vestuario con Ter Stegen había llegado a su límite. De hecho, años más tarde, ambos protagonistas contaron cómo vivieron aquella experiencia. El primero en contarlo fue Ter Stegen en el año 2018. Era una situación muy complicada, la competencia con Claudio no fue nada fácil. No voy a negar que hubo momentos en los que estuve pensando en irme, en buscar soluciones, porque ves que el club te dice, no te preocupes Marc, tienes toda nuestra confianza, estás aquí para muchos años y confiamos en tu rendimiento. Pero luego ves que la realidad no es así. Con Luis Enrique hablaba mucho, él veía que Claudio también estaba haciendo muy buen trabajo y tras haber pasado dos temporadas, la situación exigía una solución. Al final, el club vendió a Bravo y todo se posicionó claramente a mi favor. Recientemente, lo comentó también Claudio Bravo. Ter Stegen se dio cuenta que no me podía sacar. De los primeros 7 partidos que jugó en el Barça, hago un récord en la liga española de no encajar goles durante 7 partidos. Fue mi carta de presentación en el Barça, 7 partidos sin encajar goles. Claro, ¿cómo me van a sacar? Lo que sale a raíz de él siempre era como una relación de conflicto, de no tener ese grado de amistad, pero era todo lo contrario. Al final, sé que cuando tienes un jugador con más años de recorrido y a un jugador que está recién empezando, en el caso de él, las declaraciones de uno o de otro son totalmente distintas en una misma circunstancia. En fin, como se aprecia en todas estas declaraciones, Claudio Bravo vivió muy intensamente esa etapa en el Barça. Seguramente, fue el momento de su carrera en el que más tuvo que esforzarse para ser protagonista. Quizá por ello le guarde un cariño especial al conjunto azulgrana, aunque también le ha dado algún palo que otro como el que soltó en una entrevista en agosto de 2024, cuando ya había tomado la decisión de retirarse a los 41 años de edad y después de haber defendido la camiseta del Real Betis Balompié tras un breve paso por Inglaterra. El Barça es gigantesco, pero internamente es muy pequeño. Ves siempre las mismas caras, poca gente. Jugadores, staff, 3 o 4 guardias, el cocinero y poco más. Estas palabras, como era de esperar, generaron polémica y pusieron en el ojo del huracán a un Claudio Bravo que no se había visto en otra igual desde que le acusaron de fraude y tuvo un lío gordo en los despachos con la Real Sociedad. Y es que en 2015, ya siendo jugador del Barça, Claudio Bravo le reclamó a la Real el 10% de la cantidad que el Barça había pagado en su día por él. Concretamente, 1.3 millones de euros fue la cifra que el portero chileno adjuntó en la demanda. Al parecer, cuando Claudio Bravo renovó por última vez con la Real Sociedad, firmó una cláusula que decía que en caso de ser vendido, se llevaría el 10% del dinero del traspaso. Pero cuando el club catalán le fichó, Bravo renunció a esta cláusula, que incomprensiblemente luego reclamaría. Al final, todo esto acabó por la vía legal y el juzgado de lo social de la Magistratura de Trabajo de Barcelona terminó dando la razón al equipo vasco en 2017, dejando al portero con un palmo de narices. Pero meses antes de que se resolviera todo este circo con la Real Sociedad, Claudio Bravo también fue noticia a raíz de unas informaciones que aseguraban que cobraba parte de su sueldo en la Real a través de paraísos fiscales. El guardameta tuvo que salir al paso de estas acusaciones y no dudó ni un instante en afirmar que todo esto era falso. Hay que ver los líos que se montan cuando hay fútbol y dinero de por medio. Claudio Bravo no fue el único que se vio afectado por estas cosas. De hecho, en el Barça coincidió con un tipo acostumbrado a estar en el ojo del huracán por chanchullos, como es Neymar. Te aconsejo que veas este vídeo sobre el brasileño y su padre porque no te va a dejar indiferente. Te lo dejo las tarjetas. Y llegados a este punto, solo me queda pedirte algo antes de despedirme. Quiero que me respondas a la siguiente pregunta. ¿Crees que el Barça hizo bien en apostar por Ter Stegen y echar a Claudio Bravo? ¿O debería haber apostado por Claudio Bravo? Te leo en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la historia del Barça, te invito a seguir también el canal del Spider Cooler. Gracias por verme. Recuerda que esto no es nada sin ustedes. Y nos vemos en próximos vídeos aquí, en las historias de Venom.